Música Esta Joyuki Saludito Joyuki Gracias, gracias por esos corazoncitos Bienvenidos a mi like Carlos Trejo Bienvenidos Por favor compartan Compartan mi like por favor Bienvenidos Gracias Adrián Por compartir mi like Erika Hola Erika, ¿cómo estás? Gracias, gracias por esos corazoncitos Por favor compartan Vaya, bienvenida a Hoyuki. Ya extrañaba. Bienvenida. Saludos, saludos, bendiciones. ¿Cómo está Hoyuki? ¿Qué me cuenta? Saluditos. Flaquita Corea, hola Flaquita Corea, bienvenido, gracias por entrar a mi live, gracias, gracias, por favor compartan, 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 compartan. Gracias, gracias por irte. Por favor, ¿quién quiere entrar a mi live? ¿Quién quiere hacer una batalla conmigo? Gracias, Oyuki, gracias por esos corazoncitos, gracias, gracias, gracias por unirte. Brian, yo vine, saludos. Gracias, gracias por esos corazoncitos, gracias. Vamos a 2K, vamos, vamos. Subamos, subamos más, den en tac tac a la pantalla, tac tac tac, no paren, no paren. Enamore, Nidia, hola. Aquí les realizo una visión del live. Hola, mándenme la solicitud para agregarlos al live. Por favor compartan, chicos. Den en tac 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 a la pantalla, gracias por esos corazoncitos, gracias que me regalan esos corazoncitos. Corazones, corazones. Corazones rotos. Den en tac tac a la pantalla, gente. Por favor compartan, compartan. Let's move on and light, let's move on. Acc, exp2 to, to, to. Intocable. ¿Dónde está el pixero? ¿O dónde ha venido a verme? Está en otros roles. Santo Rubios. Hola, Santo Rubio. Bienvenidos. Mateo. Gracias por unirte, Mateo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Mateo. Estelita. Hola, Estelita. ¿Cómo están? Estelita. Bienvenidos a mi live. ¿Cómo están? Por favor, compartan. Compartan. Dele, tac, tac a la pantalla. A la pantalla. ¿Tac, tac, 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 tac? A la pantalla. ¿Tac, tac, 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 tac? Vamos. Gracias. 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 Arnal Calderón, hola Arnal Calderón, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Hola, Rina Baquerano, bienvenido. Irene Ortiz, bienvenida a mi live. María Soyla de... Gracias, pero creo que me iré porque no quieren platicar conmigo. Ya me voy mejor. Tengo que ir a cenar. Chico, cordero. Hola, Mau. Hola, Mau. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, por favor, denle intacta acá a la pantalla. Compartan, compartan mi live. Lorena Elías, bienvenido a mi live. ¿Cómo están? Marcela Mejía, Benjíbal, bienvenido a mi live. Bueno, por otro rato me entro a mi live porque tengo que ir a hacer algo. Voy a ir a comprar comida. Hola, Diablito. ¿Fue? Sí, fue. Fue a México. Un poquito. Día lunes iba a ir a ver si le daban la visa, pero no fue. Fue día martes. Fue a ver si se la daban y gracias a Dios se la dieron ese mismo día. Estaba súper feliz, contento, porque fue al viaje. Él ya no, o sea, estaba desilusionado, porque dijo él que quizás no iba a ir, pero sí, gracias a Dios venía súper feliz, contento, contento. Me dice mamá, me dice, me dieron la visa, me dice, voy a ir a México. Vaya, gracias a Dios, hijo, le digo yo, que vas a ir. Y ahí con cuidado me ha mandado unos videos, fotos donde él anda. Gracias a Dios se le concedió ir a México, que le dieron la visa. Así es que por allá anda el Diablito, el Diablito 4K. Así es que allá anda, mijo, anda de viaje. Freddy, Giovanni, y Lara, bienvenidos a mi live. Por favor, compartan. Está acá en la pantalla. Han devenido pocas personas. Su hijo es bien inteligente y buena persona. Ah, muchas gracias. Sí, gracias por ese aprecio que me le tienen a mi hijo. Gracias, oiga. Dios le bendiga siempre. Sí, tiene buen talento. Él desde pequeño es así, bien dinámico, o sea, bien así, alegre. Siempre ha sido así, toda la vida. Le gusta interactuar mucho. Crucita, hola, Crucita, bienvenidos a mi live. Gracias por esos corazoncitos que me regalan. Gracias, gracias. Gracias. Esos corazones que me regalan. Mira. Vamos a seguir a Mayra. Ahí le mandé la solicitud, Mayra. Ya la seguí. Ay, sé la flor. Hola, Maricela. Hola, Maricela.